No pienso quedarme otra vez sin hablar Que tiene de malo perder la razón, lo hago bien Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes, me vas a sentir No hace mal Si quieres subirme, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subirme, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy 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 a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor No te vas no queda nada Voy a vos Voy a vos Voy a vos Voy Voy Por favor No me dejes sin tu amor No te vas no queda nada Soy Y Me acostumbraste tanto a tu calor Tú Por eso Que me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos, si vos te vas no queda nada, me acostumbraste tanto a tu calor, voy a vos. Voy a vos, si vos te vas no queda nada, me acostumbraste tanto a tu calor, voy a vos. Voy a vos, si vos te vas no queda nada.